El Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias estableció lo siguiente no se advierte una vulneración de derechos básicos derivados de una relación laboral en tanto que los recursos destinados a cubrir estos derechos se encuentran previstos por ley y no mediante un fondo o fideicomiso donde estamos afectando a los trabajadores de la Suprema Corte que mentirosos son luego, aquí le quiero pedir una moción de ilustración a la Presidenta Vamos a ir a la sesión donde se van a eliminar los fideicomisos y vamos a escuchar cómo la diputada Margarita Zavala defiende con uñas y dientes los privilegios de la Suprema Corte de Justicia y cómo no lo va a defender si le deben muchos favores a Norma Piña Hay que recordar que delincuentes que trabajaron con su marido hoy Norma Piña los ha parado, los ha soltado, les ha descongelado sus cuentas Amigos, vamos a escuchar cómo el diputado Reginaldo le da un callón de boca por subir a mentir diciendo que el quitar los fideicomisos va a perjudicar a los trabajadores del Poder Judicial Amigos, vamos a ir al video Nada más presidente, esta moción suspensiva se suma a la de Ramón Cifuentes también Presento esta moción suspensiva con su venia presidente Adelante señora diputada Con el fin de suspender la discusión y votación del dictamen que extingue los fideicomisos que se crearon en favor de los derechos de los trabajadores del Poder Judicial Federal Sí afectan al derecho de los trabajadores y sí afectan a la operatividad de la justicia federal Este dictamen viola el principio de independencia de los poderes, de la división de poderes Viola el principio de progresividad de los derechos de los trabajadores Viola además el principio de debido proceso en el Congreso Porque como ya se dijo, ahorita no es un tema presupuestario La comisión de presupuesto no debió haber dictaminado Debió haber dictaminado la comisión de justicia en todo caso Es un dictamen que violenta el derecho y la elemental de garantía de audiencia Sí señor, la barra mexicana de abogados como muchas otras organizaciones también del Poder Judicial Se ha manifestado a señalar una y otra vez que el Poder Judicial, sépanlo bien Tiene la misma jerarquía que el Poder Ejecutivo Y el Legislativo también que el Ejecutivo Este dictamen sí viola el principio de progresividad Y es que nosotros los diputados y diputadas No podemos restringir ni anular derechos ya alcanzados Y los derechos que protegen estos videocomisos Se refiere a más de 55 mil trabajadores del Poder Judicial de la Federación Esto es un atraco Un atraco a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación Y por eso se están manifestando en las calles Esos derechos están protegidos en la Constitución Están protegidos en la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado Y en las condiciones generales de trabajo que ellos han formado Este dictamen violenta el debido proceso legislativo Pero además violenta un elemental derecho, el de garantía El de garantía de audiencia Nadie le preguntó a los trabajadores del Poder Judicial Aún no solo, ahí se quedaron jueces, magistrados, secretarios, actuarios, secretarias, intendentes Allá afuera están reclamando sus derechos Es más, violenta hasta el derecho convencional Porque el sistema interamericano de derechos humanos Obliga a que los consultemos Por eso presentamos, sin que nos dijera nada Una petición de Parlamento Abierto Que no quisieron hacer caso No se trata de ministros de la Corte Se trata de miles de familias De trabajadores del Poder Judicial Si quitan los derechos estos fideicomisos Si afectan los derechos laborales Pido esta moción suspensiva por este dictamen Que es cruel y es perverso Pero los diputados y diputadas de la oposición Vamos a dar la batalla Porque tenemos la razón y la esperanza Gracias, diputada Margarita Zabalas Gómez del Campo Tiene el uso de la palabra Hasta por cinco minutos El diputado Reginaldo Sandoval Flores Del Partido del Trabajo Para ficación de postura Con su permiso, presidenta Adelante Miren, no hay duda de que Tenemos dos visiones de nación y de país Y de Estado y de gobierno y de todo Y nosotros somos el bloque de la verdad Y ustedes son el bloque de la mentira No se cansan de decirle mentiras al pueblo de México Por eso no hay duda de que no tienen opción para el 24 Qué tristeza la oposición Miren El Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias Estableció lo siguiente No se advierte una vulneración de derechos básicos derivados de una relación laboral En tanto que los recursos destinados a cubrir estos derechos Se encuentran previstos por ley y no mediante un fondo o fideicomiso ¿Dónde estamos afectando a los trabajadores de la Suprema Corte? Qué mentirosos son Luego, aquí le quiero pedir una moción de ilustración a la presidenta Que nos lea por favor el transitorio del dictamen Para que en caso de que hubiera Vean lo que dice ese transitorio Si me lo permite, presidente El tercero transitorio del dictamen Un momento, señor orador Pido a la secretaría dar lectura al artículo tercero transitorio del dictamen en comento ¿Ya lo tienen? Adelante Las obligaciones derivadas de los instrumentos jurídicos que por razón del presente decreto se extinguen o terminan Serán atendidas con los recursos que correspondan de los propios fideicomisos De conformidad con las obligaciones contractuales y disposiciones aplicables Salvaguardando los derechos que correspondan Les cuento Gracias, diputada secretaria Continúe el orador Muchas gracias De nuevo, ¿para qué vienen a decir acá tanta mentira? Miren, miren nada más Aunque luego no le alcanzan a ver, se las vamos a distribuir Porque luego se quejan de la vista Pero miren el ejercicio Durante 12 años Le dimos a la Suprema Corte 743 mil 576 millones 341 mil 256 Miren lo que gastó 694 mil 819 millones 723 mil 44 Miren lo que le quedó 48 mil 756 millones 618 mil 215 Y de aquí es donde salieron los fideicomisos ¿Ustedes quieren que sigamos solapando la corrupción? ¿Ustedes quieren que sigamos manteniendo los privilegios? ¿Ustedes no están de acuerdo en que el Poder Judicial requiere una reforma profunda? Y la vamos a hacer después del 24 porque vamos a obtener mayoría en Cámara de Diputados y Senadores Y vamos a ganar la Presidencia de la República sin ninguna duda Y vamos a ir sobre la reforma al Poder Judicial No se valen los privilegios que está teniendo la Suprema Corte En este momento la Suprema Corte no le rinde cuentas a nadie Por una reforma de ustedes que hicieron en el periodo de Cedillo Donde al mismo que preside la Corte Preside el Consejo de la Judicatura Es juez y parte, ¿a quién le rinden cuentas? Y por eso hacen la trampa del fideicomiso No le estamos afectando absolutamente nada de su presupuesto Y no afectamos a ningún trabajador de la Suprema Corte Dejen de venir a decir mentiras porque conviértanse en una oposición creativa, propositiva No se opongan a todo Porque la 4T llegó en el Poder Ejecutivo Llegó en el Poder Legislativo y va a llegar al Poder Judicial sin ninguna duda México requiere una transformación Y todavía no les cae el 20 Por eso dicen, ¿y por qué se les ocurre ahora? Porque va avanzando la 4T sin ninguna duda Es una transformación profunda Y vamos sobre estos fideicomisos que permiten corrupción en el Poder Judicial No afectamos ningún derecho ni creado ni a ningún trabajador Invitamos a los trabajadores del Poder Judicial Para que no se dejen engañar ni manipular Y salgan a la calle a defender los privilegios de la Suprema Corte Y por eso empatan con ustedes Porque ustedes son producto de la corrupción De este modelo neoliberal que tenía como eje central la corrupción Y esta 4T llegó para transformar este Estado corrupto Y vamos también a transformar la Suprema Corte sin ninguna duda Después del 24 porque ustedes nos detuvieron Las reformas constitucionales que requiere esta patria, esta nación Pero el pueblo mexicano les va a aplicar la siguiente dosis El 2 de junio del 2024 sin ninguna duda Muchas gracias, Presidenta Gracias, Diputado Reginaldo Sandoval Gracias, Diputado Reginaldo Sandoval